Administrar una flota es una labor muy compleja. Normalmente, debes procesar hojas de cálculo, emails y reunir información dispersa para obtener estadísticas de consumos, rendimientos y comparativos. No tener información en el momento oportuno puede hacerte perder mucho tiempo y dinero. ¿Qué tal si pudieras tener una aplicación en la nube, segura, fácil, económica y sin límite de usuarios, que te ayude a administrar mejor tu flota? CloudFleet te permite gestionar eficientemente los procesos de mantenimiento, combustible, checklist, neumáticos, documentos, alertas, disponibilidad y todo lo relacionado a tu flota. Con CloudFleet, centralizas tu información y estandarizas tus procesos. Así, podrás enfocarte más en tu negocio mientras nosotros nos encargamos de hacer tu trabajo más fácil. Comienza hoy mismo. Crea tu cuenta gratis en cloudfleet.com